Ya tenemos esperando, porque ya la vi hace rato, Alina Duarte, que siempre yo les he dicho. A mí me da mucho gusto platicar con ella, porque por alguna razón que desconozco, me recuerda. Yo sé que ya mejor, claro, porque la he seguido, pero así era de jovencito. Yo bien inquieto, bien todo, y andaba viajando por todo el mundo. Pero, Alina, ¿cómo has estado? Pues bien, feliz de estar aquí contigo, querido Paco, y feliz de estar con la audiencia de Sin Censura. Tenemos muchos temas, pero ¿qué te parece si empezamos por lo que dijo el presidente hoy en la mañana? Que tú lo conoces bastante bien, los 30 mil millones de dólares de deuda que estatizó prácticamente el gobierno de Javier Milei. Pero la pregunta es, ¿para dónde va Argentina, Alina, después del 10 de diciembre que tomó posesión, el loco Milei? ¿Para dónde va? ¿Qué esperan los argentinos? ¿Qué ejemplo debemos ver en ellos? ¿Y qué nos toca? Aunque nosotros ya lo vivimos a partir de Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto, ¿cierto? Totalmente, querido Paco. Pues miren, aquí seguramente la audiencia recordará, lo vivió o tal vez nos contaron de esto que implicó el Fobaproa en México, que implicó justamente estatizar, hacer de las y los mexicanos la deuda de empresas privadas. Ahora, pues esa gran inspiración la tomó Milei, ¿no? De estos sexenios cedillistas, salinistas, de privatizar hasta la deuda, más bien de estatizar la deuda y privatizar el resto. Y estamos viendo definitivamente algo que se veía venir, ¿no? En términos de un personaje como Milei. No así para muchos de sus seguidores, también eso hay que decirlo, creo que los grandes medios de comunicación, esta es la victoria, ¿no? Es una mezcla entre la victoria mediática de Peña Nieto y un tufo fascistoide como Jair Bolsonaro, etcétera, etcétera. Javier Milei, y hay que decirlo también, llega producto de múltiples factores. No solamente es que la gente decida votar a la ultraderecha, sino cómo se gestó eso. Hay que poner mucho énfasis y sobre todo también, yo diría, reclamar y poner los acentos en las yes de las izquierdas electorales que no logran satisfacer las demandas populares. Argentina venía del intento de construcción de un estado de bienestar con Néstor Kirchner, después con Cristina Fernández de Kirchner, los medios de comunicación hicieron una gran campaña en contra que no les permitió realmente garantizar la continuidad de su proyecto, eso lo vimos, ¿no? Y también, pues obviamente, ante la burocratización de los movimientos, pues en este caso partidistas, sociales, de los grandes frentes amplios, la gente dijo, ya basta. Esto sumado a los ataques judiciales en contra de Cristina, en contra de mediáticos, obviamente, y eso generó que sumada a una deuda adquirida durante el macrismo, la más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional dada a un gobierno. Eso permite que ese rezago en temas del bienestar social, que esas insuficiencias, a pesar de que la gente dijo, bueno, ya no queremos a Macri, queremos a Alberto Fernández, Alberto Fernández lo que hace es deslactosarse, ¿no? Es esta izquierda de café, esta izquierda caviar, que al final, pues no termina de empatizar con las necesidades de la gente y por lo cual a mí, de verdad, me estremece pensar que algo así puede ocurrir aquí en México. Y por eso es que también recientemente he estado, pues contándole a la gente este artículo que saca Álvaro García Linera, vicepresidente Evo Morales, en donde dice, ante el avance de esta ultraderecha hay que ser cada vez más radicales, ¿no? Y lo dice alguien que tuvo uno de los mejores gobiernos en las primeras décadas de gobiernos progresistas, como lo fue Bolivia, fue el país que más creció en América Latina durante el llamado proceso de cambio, ¿no? Este proceso encabezado por Evo Morales. Sin embargo, pues titubearon al momento de decir hasta aquí los beneficios para las oligarquías, hasta aquí los avanzamos y no. Y decidieron quedarse en este de, pues vamos a quedar bien con todos y cuando vino el golpe de Estado, pues definitivamente no se pusieron a pensar estos fascistas en qué tantos beneficios le dieron a las grandes empresas, oligarquías, etcétera. Y ahora desde el exilio, un Rafael Correa, desde también Evo Morales, ¿no? Todos estos liderazgos que sufrieron golpes de Estado, lo que dicen es, por favor, piensen en lo que nos ha ocurrido, volten a ver lo que nos ha pasado, las burguesías tienen claridad cuando se trata de los golpes de Estado y lo que pasó en Argentina, pues fue eso, que no hubo un acercamiento a los sectores populares para lograr satisfacer algo tan básico como es el derecho a la alimentación, el derecho a la vida. Hoy hay gente que, pues, difícilmente come tres veces en Argentina al día y eso se agudizó, obviamente, el malestar social y la falta de pedagogía de las izquierdas, también hay que decirlo, la confianza de las izquierdas, la burocratización o la falta de claridad política ideológica hacia el horizonte que se quiere construir, pues eso permite que la gente no logre canalizar su indignación hacia procesos de izquierda, sino a procesos de ultraderecha. Y así es como llega un Javier Milei ahora borrando absolutamente todo, cargando en la espalda de las y los argentinos una deuda que no les pertenece, un Estado que, pues, los dejó desamparados, que no logró, pues, avanzar en esos programas de justicia social y tenemos a este loco Milei, ¿no?, que estamos viendo cómo desmantela lo que en México tardó cerca de 30 años consolidarse. Bueno, este lleva unos cuantos días, semanas, y ya logró avanzar en una agenda sumamente reaccionaria en la devaluación del peso argentino, en que la gente, pues, no le alcance, ¿no?, ni para el desayuno en un país que ha sido, pues, devastado, ¿no?, por estos gobiernos sumamente neoliberales o tibios, como en el caso de Alberto Fernández. Entonces, la verdad es que es bastante triste, frustrante creer que ese país fue gobernado recientemente por la izquierda y hoy está bajo el gobierno de un hombre fascistoide, loco, cuyo único horizonte es destrozar el poco estado de bienestar que quedaba en la Argentina. Así que yo solo le apuesto a la constitución de un gran poder popular que no abandone las calles, que no abandone las propuestas progresistas de justicia social, de acabar con la desigualdad, que nos organicemos más allá incluso de la lógica electoral, así que ojalá que Argentina, pues, nos dé una señal de que sí se puede, de que se puede sacar al fascismo de múltiples formas y la verdad es que por ahora, al menos, pues, mis condolencias y espero que esto inspire a que sigamos propiciando la creación de medios independientes, la creación de procesos de formación política, que sigan construyendo con y sin también la vía electoral, ¿no?, que haya un gran frente de izquierdas dispuesto a debatir, a enmendar los errores y a construir un horizonte, pues, de esperanza. Ah, Alina Miracruz.